Hola, ¿cómo estás? Lo recomiendo a todas las personas que usan smadter, kit y por por decirlo así Gracias por ver el video Hola, ¿cómo estás? Malvada, tenías tiempo que no pasabas por acá A ver, hazme ver esas uñitas Un desastre Un desastre ¿Por qué has tardado tanto en venir a... Oh, entiendo Está fuerte la universidad ¿Y cómo van esos exámenes finales? ¿Qué me dicen? Mejor Siempre le he dicho que tú eres muy inteligente Bueno, ya que estás acá Ah, juro, tienes que ser inteligente Ok, siéntate mi amor A ver, déjame ver esas uñitas Están... No están muy bien, que digamos No te ha hecho ni siquiera la manicure en casa Están un desastre Bueno, no te preocupes Yo me encargo Ok ¿Qué? Sí No, bueno Por acá ni qué dirte Pues gracias a Dios Llenó de clientes siempre Eso no tengo tiempo para nada Siempre tengo la fila de las personas acá De hecho Conseguirte un cupo hoy Ha sido casi que imposible Pero bueno Ya lo sé Que esta es un periodo un poquito así Que estás sin tiempo Y bueno He distincho otra cita La quité Que no lo sepa nadie Porque si no Bueno Sí Bueno, casi casi mi cliente favorita Porque he visto que vienes tan poco No, no es que me muera de hambre Si tú no vienes Pero Dale, dale Comencemos Vamos a quitar Este smalte Ok Que está todo feo Ok Que está todo feo Que está todo feo Que está todo feo Vamos a hacerme ¿Qué es eso? Quanta 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 Que Quanta si todavía estoy mala serán 15, 20 días que no me pasa más esta gripe que cargo pero bueno, a ver muy bien, relajate mojemos un poquito los dedos ok, si, pongamos un poquito de agua, sumere las huequitas así quitamos todo el exceso de acetona bueno, que en realidad es un quita esmalte no tiene acetona sabes que la acetona no es muy buena para las uñas la destruye, las depilita así que, para comenzar te recomiendo siempre usar un quita esmalte en vez de acetona si mira, libre de acetona lo tiene ok vamos vamos a limártelas tienes esas uñas todo de diferentes tamaños vamos a ponértelas como se debe quédate relajadita mientras te limo las uñas pero que se debe de dar un poco más que más de nuevo que más de nuevo que más no que más de nuevo te estoy colocando todas las uñas del mismo tamaño porque has venido acá con desastrenada normal si te entiendo cuánto has debido sufrir con esta cosa yo también cuando no tengo las uñitas listas, bonitas y al día es un estrés porque además tienes que salir a trabajar con las uñas es un desastre pero sobre todo si el esmalte está a mitad es horrible y con el trabajo y con el agendero diario uno difícilmente logra estar al día con las uñas exacto y sobre todo si no tienes una supermanicurista que te quite las citas anteriores a la tuya peor a ver viste ya te están quedando mucho mejor déjame ver si falta este dedito acá va mucho mejor vamos a limarlas acá un poquito arriba para quitarles darles un poco de brillo si quitar todo lo que tenemos que quitar a ver viste a ver mucho mejor vamos a limpiarlas un poquito si últimamente no tuve otra opción que hacerme las uñas un poquito de gel porque si no trabajando con la acetona aquí todos los días es un problema treme treme el asma de testa ok vamos a limpiarte ya te van quedando mucho mejor viste porque me han quedado mucho mejor Y ya está. Y ya está. Déjame limpiar el cepillito. Ok. A ver, ¿qué color te gustaría? No, el que tengo puesto ya se me ha terminado. Tengo uno parecido. Mira, es un color, si, no es rojo, ni es, ya es una cosa a mitad, a mitad. Es muy lindo, ideal para esta estación, que se acerca el verano acá. Ok. 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 de que quisieras, ah porque tienes el matrimonio, tienes un matrimonio alzado, y de que color es el vestido nos vamos a un minutito un poco más oscuro, no? bueno, pero es que estos colores cítricos me parecen muy fuertes para ir a un matrimonio pero depende de que estás usando y del estilo de cada quien por ejemplo tengo este azul que es divino, yo lo amo, y no es tan excesivamente llamativo también tengo este verde, que digamos que este verde es un verde manzana también muy lindo seguramente es un poco más llamativo que el azul, pero tampoco exageradamente cuando lo tienes una vez puesto en las uñas y si no pues tengo ya el amarillo, pero este si ya me parece un poquito escandaloso ¿cuál eliges? si, yo también pienso que deberías ir algo un poco menos llamativo, como que menos es más, no? para esa ocasión específica, pienso, no lo sé si no quieres un rojo y quieres un color un poquito como cítrico, pero algo elegante pues puedo darte dos alternativas, está este con el glitter pero es bellísimo, siempre un color dorado un dorado, un dorado cobre, si, muy lindo y si no, está este, que no es glitter, es dorado, un dorado más opaco, obviamente todavía menos llamativo, pero muy elegante yo te doy estas dos opciones yo te doy estas dos opciones a parecer de acuerdo a lo que me has dicho y el color de vestido pienso que son las dos mejores opciones que te puedo dar también podemos hacer un mixto, un dedito de este como para dar brillo a determinados puntos o todos de un color las hacemos en el dorado es una buena elección si, es una buena elección es un color divino está perfecto con el vestido y para la ocasión mira, mira que lindo y después está muy bien combina muy bien con tu tono de piel este color entonces es palabra definitiva muy bien vamos a ver las manditas acá ok, vamos con la primera mano ok, vamos con la primera mano no te muevas tranquilita muy bien muy bien muy bien por acá, perfecto vamos con la otra mano mira si, de verdad siempre te ha impresionado mi capacidad de pintar las uñas tan rápido bueno son más de 8 años que hago este trabajo así que imagínate imagínate a ver, dame la otra mano ok 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 vamos con la segunda mano vamos con la segunda mano soplatelas un poquito para que ok ok vamos con la segunda mano con la segunda mano de pintura verdad que divido este color a mi también me encanta y por último la segunda mano de la otra mano a ver a ver muy bien hacemos un poquito de perillo pero si este es fuerte hace el efecto gel y hace que te dure mucho más de la pintura yo lo hago lo recomiendo a todas las personas que usan smalte y te pon por decirlo así a ver y la otra mano ok a ver muy bien muy bien muy bien ahora el toque final para que se te exacto se te van a secar rapidísimo igualmente soplatelas un poquito esperemos unos segundos si si mira yo lo hago esto es un spray lo metes después que te has terminado de pintar las uñas esperas un minutito luego lo pasas esperas otros siete minutos y listo esmalte seco si si no es una agonía estar ahí tres horas esperando que se te seque las uñas y lo peor es que esperas las tres horas tu piensas que se te secaron las uñas y apenas te mueve cuando vas a ver destruidas trabajo destruido perdido de verdad si si a ver soplante otro poquito muy bien vamos con el spray a ver listo ok la otra mano ok soplatelas para estar segura hacemos otra capita de spray ok ok muy bien a ver muy bien muy bien te han quedado geniales y el color te esta genial si pasa por la caja ya te te cobrará nada ha sido un placer haberte atendido hoy recuérdate enviarme un mensajito al teléfono de esta manera yo veo como te abro espacio en el día cuando tu puedas para que tus sueñitos no se vuelvan un desastre de nuevo ok dale un besote chao un beso